Bien, lo que sí diría es en el que tengo aquí mi paso 34, que es bastante subjetivo esta serie de pasos, dependiendo de la persona se pueden hacer más o menos dependiendo de su exterior y lo que quiera hacer y lo que no le sirve, lo obliga a hacer pasos extras, pero este paso que sigue, como lo tengo yo 34, es para hacer otro archivo de configuración más, que es el número 3, 3 de 4 vamos ya, es el virtual alias maps, que son los alias de correo para hacer forward de una dirección de correo hacia otra, por ejemplo digamos que mi dirección es fuera me arroba yahoo.com y le ponga en la misma línea de alias maps, de la tabla de alias maps, a la par la otra dirección de correo tu arroba gmail.com, todos los correos de me se van a reenviar a tu y ahí se pueden hacer otro tipo de redirecciones, que se yo aún, todos los correos de root más los correos míos personales me pueden llegar al mismo usuario redireccionando por un lado los del root que llegan al mío y por otro lado, también desembocando en esa inbox, el resto de los correos que al final me van a llegar a una sola cuenta y no tengo que estar metiéndome en varias cuentas, ese tipo de cosas es lo que se hace con esta tabla virtual alias maps. Entonces vamos a agregar unos ejemplos de redirección virtual alias maps, también aquí, vamos a utilizar el usuario, este mail server, y quiero dejar por aquí la consulta que también la había traído del mail server, y a ver que hago unas inserciones a la base de datos, aquí en esta área, vamos a insertar en la tabla virtual alias es un ID, un domain ID, origen y un destino. Los valores son para el ID que sería el primer valor insertado en esta tabla, el primer dominio que sería a estudio vamos a poner que todos los usuarios, todos los correos de estudio, todos los correos que lleguen a estudio, lleguen a se envíen o se forwarden, sería una traducción del anglicismo a mi cuenta de correo que hemos venido usando de gmail.com, y luego, el segundo para el primero, en este caso no existe, pero que todos los, vamos a ver cuáles son las cuentas que tenemos, todos los de, en el dominio 1 también, el de estudio, todos los de STV, con tu redirección, ese es el usuario, se redireccionan hacia, hacia la primera de mis direcciones que es, que es, a estudio, van a enviar un, 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 un forward hacia afuera, hacia gmail, y otro hacia, hacia, hacia adentro del, del mismo sistema de, de, de email, y así comprobar que ambos están funcionando correctamente, el estudio, arroba, ehm, y vamos a poner aquí, y, no, no, la otra dirección que tenemos, sería, es, ct så founded, gmail.com, el, también la otra dirección que es, a en el dominio 1, en el dominio 1, se vayan a, al estudio, al page, ok, ya no me lo recuerdo bien, o se vayan a estudio, hasta el nivel 18, acosar, es el dominio 1, el dominio 1 es el de estudio, que se vayan al otro dominio, pero dentro del mismo, dentro del mismo sistema, de la misma base de datos, ok vamos a insertar estos dos valores, listo, y lo vamos a ver aquí en virtual eliasis para ver el comportamiento, a ver si se ingresaron bien en nuestra base de datos y aquí están, si nos fijamos en la estructura, vemos que está puesto por un origen y un destino, un source y un destination.